Donde Medellín es mi ciudad y mi equipo. La Barra Contenta. Actualidad, debate, humor, romance y carnaval, barchando con... La Barra Contenta. Entendemos el fútbol para transformar la sociedad. La Barra Contenta. Una producción de Es muy bonito, es muy hermoso, ser un buen hincha del poderoso. Diez años de buena onda virtual y popular. La Barra Contenta. El programa preferido por las hinchas del deportivo independiente Medellín. La Barra Contenta. Como en la cancha, pero en la radio. En las calles de mi pueblo, soy un canto centenario. Desde el barrio en la montaña, a la montaña del barrio. Es de pelusa y pareja, de onel, choronca y corbata. De balderrama y moreno, y mis amigos del alma. En las calles de mi pueblo, soy un canto centenario. Desde el barrio en la montaña, a la montaña del barrio. Con el terzón del obrero. Muy buenas tardes, hinchas del deportivo independiente Medellín. El equipo del pueblo, el poderoso de la montaña. El milancito, el rojo. Que pone a vibrar nuestros corazones todos los días. El decano del fútbol en Colombia. El rey de corazones. Es el equipo que lleva el nombre de esa bella ciudad. Que lleva el nombre de ese rojo equipo. El deportivo independiente Medellín. Bienvenidos sean nuevamente a la barra contenta. El programa radial de Es muy bonito, es muy hermoso. Ser un buen hincha del poderoso. Para todos ustedes, los hinchas del medallo. Recuerden, no hacemos periodismo deportivo. Hacemos barismo radial. Amigos, buenas tardes. Soy Daniel Carvalho, este es la barra contenta. Hoy tenemos un programa dedicado al amor. Al amor que sentimos por el Deportivo Independiente Medellín. Al amor que vivimos cada que vamos a la tribuna. Y al subir las gradas empezamos a ver a esas bellas, poderosas. Que hacen linda la ida a fútbol. Y a la vez también hay poderosas que nos ven a nosotros. Aunque no seamos tan bellos. Pero que también logramos enriquecer su experiencia futbolera. Con esta experiencia romántico, erótica. En amor a Diza. En fin. Este es un programa dedicado a todos esos sentimientos. Más allá de lo deportivo. Que nos genera la ida a ver al Deportivo Independiente Medellín. O la interacción a través de las redes sociales. A través de grupos. Como es muy bonito, es muy hermoso. Ser un buen hincha del poderoso. Que diariamente visitamos. Y que claro, uno mira el comentario. Mira el nombre de la chica. Le da click y se encuentra con unos ojos hermosos. O con una boca hermosa. Siempre vestidas con la camiseta del Deportivo Independiente Medellín. En fin. Y por eso hoy vamos a estar rifando. O más bien concursando. Cinco pases dobles para ir a conocer la nueva sede del Deportivo Independiente Medellín. Como bien nos lo dijo nuestro presidente. El Chori Silva Meluc. En un video que les compartimos recientemente. Que mejor que escuchar esta historia de los labios. De la peli rojísima Laura Bayer. Quien nos acompaña aquí esta tarde. Laura. Así es Daniel. Y a todos los que en este momento me escuchan con sus bellos oídos. O me ven con sus bellos ojos por Facebook Live. Y a través de la señal de Telemedellín Radio. Ay, bueno. De lo que se trata básicamente es que queremos escucharlos a ustedes poderosos. ¿Quién fue esa mujer? De pelo rojo quizá. O de casaca roja. Que les detuvo el corazón en medio de la tribuna oriental. O a quien vieron en el obelisco que dijeron, juepúchame caso. Y quien efectivamente logró conocerla y casarse. Porque esas son las historias. Yo quisiera escuchar historias de amor con un grado de avance. ¿Qué tan lejos han llegado los poderosos y poderosas por amor? ¿Y qué tan lejos ha llegado el amor poderoso en el resto del continente? Llámenos y cuéntenos su historia para ganarse un pase doble para visitar la sede del Medellín al 268-6030. ¿Cuándo? 268-6030. Este es el número de la cabina de Telemedellín. Bueno amigos, ya que estamos dedicando este programa de hoy al amor. Yo quiero aquí poner un punto sobre la I. Imagínense que el domingo pasado se realizó en la ciudad la marcha del orgullo gay. La marcha LGBTI. Alrededor de esto, como siempre, se han hecho muchos chistes. Especialmente en el fútbol que es un entorno supuestamente de machos. Entonces viene la burla que porque había un participante en la marcha con la camiseta del Nacional. Y se vuelve un espacio entonces de burlas al respecto. Yo sí quiero decirles que yo participé en la marcha. Quiero decirles que muchos participantes se me acercaron y me dijeron ¿Sabe qué, Carvalho? Yo soy orgullosamente hincha del poderoso y orgullosamente gay. Y yo quiero aquí poner ese punto. Aquí no nos burlamos de la gente, ni por su raza, ni por su estado físico, ni por su orientación sexual. Si no les gusta, compañeros de malas, el Medellín, la ciudad y la hinchada, se trata de diversidad. Somos muchos, somos muy diferentes y todos desde nuestra forma de ser, desde nuestras preferencias, alentamos al poderoso y enriquecemos a la hinchada. De modo que no me vengan con los chistecitos sobre la orientación sexual de las personas. No crean que es que en la hinchada del Medellín todos son machotes y aquí no hay homosexuales. No señor, aquí somos diversos y nos encanta. Sí, Daniel, muy buenas tardes y un saludo a toda la barra contenta, empezando por aquellas poderositas que nos escuchan con los labios rojos, de tanto comer bombón de fresa y la lengua explosiva, de tanto comer pitos explosivos. A ellas, nuestros corazonesitan, existe y las chicas lo comen. Y también un saludo a nuestras madres caminantes, madres con aguante, madres resistentes a ellas, este programa. Estamos totalmente de acuerdo con esta editorial de Daniel. Es improbable que exista todavía hoy una conciencia de que el fútbol y ese machismo más ramplón tienen que estar de la mano. Si uno se burla, nos hemos burlado tanto tiempo del Nacional con ese motete de que ellos son locas. Eso es una parte de algo netamente cultural, quiero decir, en una canción en el estadio, vaya y venga. Pero aplicar eso a la vida cotidiana es absurdo. Y lo que dice Daniel es muy importante porque es una liberación verbal que se tiene que decir. Eso se tiene que comunicar. ¿Y cómo se tiene que comunicar? En este tipo de foros. El amor tiene muchísimas formas y ¿por qué no escuchar una de tantas formas diversas aquí en nuestro programa? Me encantaría escuchar cuál es su forma de amar. Llámenos por favor y cuéntennos su historia. Estoy ansiosa por documentarlos, escribirlos, fotografiarlos y tenerlos en la sede del Medellín próximamente. Yo creo que ya tenemos una llamada. Tenemos allá a John W, nuestro máster en el sonido. ¿Qué tenemos hoy? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Con quién hablo? Sí, con Pablo Hoyos. Pablo Hoyos. ¿Cómo estás, Pablo? Ah, muy bien. ¿Y usted cómo va? Bien, hermano. ¿Hincha del medallo desde cuándo? Desde que nací. ¿Y eso fue hace cuántos años más o menos? 15. Bueno, Pablo, entonces queremos escuchar tu historia de amor poderosa para ver si te ganaste el pase para ir emparejado a conocer la sede del medallo. Bueno, yo más que una historia de amor poderosa, quiero formar una a partir de este momento. A ver. Uh, bravo. Mi papá y yo hemos sido hinchas del Medellín desde que tengo memoria. Hemos sido abonados desde el primer dos en uno y me interesa, la verdad, que mi hermana también siga el mismo camino que nosotros recorrimos. No tengo una pareja o algo por el estilo para que me acompañe a la sede, pero me gustaría que mi hermana empiece a sentir los colores, se empiece a enamorar de ello. Pablo, ¿cuántos años tiene tu hermana? Tiene 12. Entonces, ¿te imaginas vos yendo con tu hermana a conocer la sede? Brutal. Por ejemplo, el último partido que fuimos fue contra la América. Sí. Y ella era feliz, escuchando a la Murga. ¿Y cómo se llama tu hermana? María José. Pues, compañero, a mí me parece que es una muy buena pareja, me parece una linda historia de amor llevar a la hermanita pequeña a conocer la sede. El Poderoso para mí clasifica, Pablo. Un abrazo, María José. Un abrazo, Pablo. Pablo, ganaron la entrada al pase doble. Bueno, Pablo, entonces, ¿tu nombre es Pablo Hoyos? Sí, Pablo Hoyos. Bueno, entonces, aquí te apuntamos. Por favor, me escribes por Facebook, por el interno, para cuadrar las cosas. ¿Listo? Por la fanpage de es muy bonito, puede ser. Bueno, amigo, muchas gracias, Pablo. Ahí estamos pendientes, entonces. Amigo, ya tenemos nuestro primer ganador. Aguante, Pablo. Bueno, me parece una historia muy bonita para empezar, porque es que el amor es muy diverso, el amor es muy variado. Y el amor de un hermano a una hermana, sobre todo a una hermana, en formación de hincha. Del rojo como mi hermano mayor. Eso me parece muy bonito. Y por ello, al salmo respondemos todos. Ven, demórame otra vez. No, 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 no. Y el amor que no es muy bonito. Somos de este carnaval, en la buena cena para...